58 años se está cumpliendo Vía Confort y lo festeja con 12 cuotas sin recargo y regalándote la primera cuota. Mirá esto, podés llevarte un lavasecarropas Daewoo con sistema inverter para 10 kilos y medio de capacidad por 12 cuotas de 67 dólares. Y acordate que la primera te la regala Vía Confort. O podés llevarte este refrigerador con freezer Daewoo con sistema X-Cooling y Neutra Fresh por solo 12 cuotas de 63 dólares. Y Vía Confort te regala la primera. Meso aniversario en Vía Confort, llama ya al 2507-3883 o directamente en su página web, viaconfort.com.uy. Bien, retomamos este debate, queda el último bloque, a ver si desde tribuna quieren decir algo, ¿vale? Sí, en realidad yo personalmente tengo mis reparos a esta propuesta porque creo que el ejemplo que se cita constantemente no es equiparable al narcotráfico, por ejemplo, pero puedo estar equivocado. Lo que sí celebro es que haya hecho una propuesta y el cambio de 180 grados que tuvo, porque en su momento cuando estuvo en contra de la edad de imputabilidad, usted decía, Manejar el miedo y el hartazgo de la gente para una reforma constitucional no es ni jurídica, ni política, ni cívicamente aceptable. Así que ahora con esto lo que usted está haciendo es validando ese trabajo que se llevó adelante y celebre eso también. Son dos instancias completamente diferentes. Tú hablabas de la baja de la edad de imputabilidad. Nosotros teníamos una propuesta alternativa donde le poníamos un poder discrecional a los jueces de 5 a 10 años para los menores infractores y por eso no se llevó adelante. Yo también le reconozco, yo no me enamoro de los actos del pasado y no los tomo como válidos siempre. Quizás fue un error de mi parte, no tengo empacho en expresarlo, pero no son comparables la reforma de aquel momento con la de ahora. Esa es mi percepción y mi contestación. Fede. Sí, varias cuestiones. La primera, si con todo el tema de la seguridad se llevan juntadas 150 mil firmas, se habla, el viernes pasado en la marcha de la diversidad por la ley trans, no solamente que hubieron más de 120 mil personas, sino que se juntaron muchísimas más firmas. Es un tema que está planteado en el Parlamento que tendría que tener la más próxima aprobación por todos sin dar tantas vueltas. Y el otro tema tiene que ver con los 2.000 militares. El tema anterior que estábamos discutiendo, si escuchábamos lo que decían los militares, si los propios involucrados tenían derecho a hablar, a opinar, ahí vienen dos cuestiones. Primero, ¿por qué no se los toma en cuenta para este tema? Y segundo, esos 2.000 militares están sobrando en el Ejército o se va a seguir, que es un tema, ¿por qué no se contratan 2.000 policías que tengan esas capacidades? ¿Respuesta, Senador? Yo creo que no es incompatible una cosa con la otra. Hemos escuchado y hemos hablado con integrantes de las Fuerzas Armadas. ¿Están a favor? Yo con toda franqueza creo que no hay una oposición radical a este tema. Lo que siempre han sostenido y han dicho es de tener un marco jurídico habilitante. Y aquí van a tener un marco jurídico habilitante, que es la Constitución de la República. Porque es la gente la que va, de alguna forma, a disponerlo. 2.000 efectivos militares es mucho más que la Guardia Republicana. Mucho más. La Guardia Republicana tiene 1.400. 2.000 efectivos militares que se puede incluso incrementar por ley, por mayoría especial. Creo que es un instrumento importante. Nosotros hemos escuchado a los militares para este tema y también para la reforma de la Caja. Y lo de la ley TRAN y los 100.000 no lo entiendo muy bien. Son dos cosas completamente diferentes y se están sustanciando en el Parlamento. Y seguramente va a llegar a la discusión parlamentaria. No sé las firmas que se han juntado por el tema de la ley. Y no sé si en definitiva tu pregunta contenía una suerte de crítica sobre el tema de la cantidad de firmas que venimos juntando hasta ahora. Yo estoy muy contento porque además... Hay una segunda instancia de fin de semana, ¿no? Este fin de semana, el 6 y el 7, estamos haciendo un Uruguay firma en todo el país con más de 500 puestos para reforzar la campaña. Nosotros tenemos la enorme tranquilidad de que hemos llevado adelante esto con mucho coraje y con mucha determinación de mucha gente, de mujeres y de hombres que están luchando y trabajando, donde hasta vecinos voluntarios están poniendo sus casas para juntar firmas. Y esto me parece que nos genera una fortaleza muy importante. Y lo del narcotráfico que me había quedado en el tintero, la prohibición de los allanamientos nocturnos data de 1830. Es una antigüaya constitucional que no se aplica en ninguna parte del mundo y hoy es verdaderamente increíble que el Uruguay mantenga, lo dijo el propio fiscal de corte, esa prohibición de tener un resguardo constitucional para que la delincuencia se cobije durante la noche. Muy breve porque quiero terminar con una pregunta. Primero, en un sistema representativo y con este sistema electoral, claramente los candidatos no van a dejar de vista los votos. Por lo tanto, siempre algunas que otras políticas van a tener como objetivo atraer votos. No digo que sea el tema particular, pero digo que ese día que nunca es así es complicado. Un segundo punto de vista. Yo discrepo totalmente con la ley. Yo creo que se viene diciendo que se ha perdido la autoridad. Yo no creo que se haya perdido la autoridad. Pero en el caso de que se quiera volver a esa autoridad, tiene que ser de un punto racional y no la dominación mediante el miedo. Dos puntos concretos, que son las preguntas. ¿En qué países nosotros hemos tenido datos que realmente nos digan que sacar al ejército de la calle ha bajado el nivel de inseguridad? Y segundo, tomando como ejemplo que si nosotros sacamos al ejército de la calle y agarramos el 100% de los delincuentes. ¿Qué vamos a hacer con esos delincuentes? Porque nosotros lo vamos a tener en la cárcel. Hay que modificar el sistema carcelario porque todos los días le damos palo y decimos que no sirve para nada. Bueno, pero lo más importante es que estén en la calle o que no estén en la calle. Para mí es que se rehabiliten. No es que estén en un espacio o en otro porque de todas formas estarían existiendo. Si están en la calle no se van a rehabilitar si lo necesitan. Exacto. Por lo tanto yo quiero ir a una pregunta. ¿Cómo rehabilitamos a esas personas que realmente tendría que ser el fin de este proceso? Senador, hay una pregunta bien concreta. ¿En qué países del mundo hay referencia de que efectivamente con los militares en la calle haya bajado la dirección? Yo creo que hay muchas experiencias en Europa de doble fuerza. La fuerza policial y fuerza militar. En todos los países de Europa existe esta doble composición y cohabitan en las calles de las ciudades esta forma de custodia de la seguridad pública. Siempre se usa Río como ejemplo en el otro lado, ¿no? Lo de Río y lo de México es otra cosa porque le confirieron toda la seguridad a las Fuerzas Armadas. Eso es completamente diferente a la solución nuestra. Y lo que dijo el amigo del panel, yo creo que claramente él dice, bueno, sacamos los militares a la calle. No es sacar los militares a la calle. No es sacar los militares a la calle. Es tener una segunda fuerza para coordinar acciones para combatir el delito. No son los militares de la dictadura. No hay que mirar esto con un prejuicio absoluto. Después tú decías, bueno, si agarramos a todos los delincuentes, ¿qué hacemos con los delincuentes? Y entonces tu propuesta, ¿cuál es? ¿Dejarlos libres? No, no. Es rehabilitarlos. Bueno, pero para rehabilitarlos hay que tenerlos adentro. Senador, queda el último minuto. Esa es la realidad que me parece fundamental entender. Delincuentes paseándose por las calles no se rehabilitan. No es así. Senador. Hay que hacer muchas tareas de rehabilitación en calle con delincuentes bajo libertad vigilada, pero algunos instrumentos en ese sentido han fracasado. Queda el último minuto. Es suyo. Bueno, yo creo que hay que hacer... Perdón, pero no sé si quiere hacer referencia a eso que nos quedó colgado. Usted insistía en los valores. Insistía en poder extender puentes en una sociedad fragmentada. Yo arranco en estos últimos segundos diciendo lo que usted formulaba como pregunta. La necesidad de buscar soldar una sociedad quebrada, fracturada, que por supuesto se va a exacerbar en la próxima campaña electoral. Y me parece que ese es el gran cuidado que tenemos que tener desde la política. Evitar los quiebres, porque al otro día de la instancia electoral vamos a precisar de aquel adversario con el cual combatimos por idea, pero no tenemos que llegar a la descalificación. El país necesita instrumentos para la seguridad, que los que nosotros proponemos no son los únicos y necesitan políticas educativas, rehabilitación, políticas sociales, por supuesto que lo entendemos así. El país hoy tiene que enfrentar temas como la seguridad, la educación, el empleo, la relación internacional como elementos sustanciales para avanzar en crecimiento, en desarrollo económico, humano y social. Y este es un desafío que nos interpela como democracia, como país. La fragilización y el descreimiento de la gente en la política y en los políticos se da por insuficiencia de las respuestas desde el sistema político y desde la política a los problemas de la gente que no tienen color partidario. Y nosotros creo que tenemos que hacer el enorme esfuerzo. Estamos con coraje, determinación y voluntad llevando adelante un camino en el cual creemos fervientemente. Y por eso invitamos a la gente el próximo sábado y domingo a firmar por más seguridad porque creo que merecemos vivir en paz, con tolerancia, que es lo que los uruguayos están reclamando. Senador Larrañaga, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. A ustedes, como siempre, por estar del otro lado. Será hasta mañana. Gracias, Miguel. Chau. Aplausos. 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 Gracias.